Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Maldición de Cam Vamos a leer en la Biblia justo en Génesis capítulo 9 y los versículos del 20 en adelante Leamos Génesis 9 del 20 en adelante Después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña Pero cuando bebió del vino se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera Entonces Sem y Jafet tomaron un manto lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo Cuando Noé despertó de su embriaguez supo lo que su hijo menor había hecho y dijo, maldito sea Canaán siervo de siervos serán tus hermanos y agregó, bendito sea Sem por el Señor mi Dios y sea Canaán su siervo engrandezca a Dios a Jafet habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo Después del diluvio Noé vivió 350 años En total Noé vivió 950 años y murió Esto que le ocurrió acá a Noé también nos recuerda lo que le ocurrió a Adán en el huerto del Edén De paso hay algunas similitudes como también hay diferencias Veamos En ambos casos me refiero a Adán y ahora acá a Noé resulta que se vieron desnudos En el caso de Adán se vieron desnudos En el caso de Noé mostró su desnudez Otro elemento es que ambos necesitaban cubrirse Recuerdan que Adán intentó cubrirse con hojas y en este caso los hijos de Noé caminando hacia atrás fueron para cubrirlo También había un elemento acá en el huerto del Edén estaba algo que Dios había dicho que no debían comer En este caso cuando este hijo mira a su padre y lo mira desnudo pues por respeto al papá no tenía que verlo y más bien accidentalmente pudo ser pero de pronto correr y ver cómo se resolvía el asunto Aquí la intención del hijo parece que fue más intencional más morbo más de burla más desafiante O sea fue algo que que no debió darse porque él en lugar de ver cómo cubría al padre más bien fue con la novedad para contar a sus hermanos y de pronto burlarse también o intentaba que los demás se burlaran del padre Ahora ¿Qué diferencias pudo haber acá? Bueno que en la creación original estaba nada más Eva y Adán en cambio aquí con Noé ya está Noé y también están sus hijos ya habían más personas y lo otro es que aquí hay algo bien interesante hay un mandamiento que debían ellos en el caso de los hijos de Noé vivir y es el mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen sobre la faz de la tierra es un hecho que aquí uno de ellos abiertamente deshonró al padre y dos de ellos honraron al padre la consecuencia natural fue el que deshonró al padre el padre le dijo maldito y los que respetaron al padre el padre les dijo que eran benditos una vez más podemos aprender que la biblia es coherente y cuando se trata de los padres tenemos que honrarlos eso trae bendición cuando los deshonramos eso trae maldición que tú y yo honremos a nuestros padres que Dios te bendiga un 근ico de los padres que de todos de los padres se trata del que que la biblia sin